Un saludo para todas nuestras playas de América y para mi amor A mi playa nadie viene, estoy solo junto al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo les canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Por las noches yo les canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor 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 Y reunirme con mi amor